Saludos amigos, estamos aquí de regreso en León, Guanajuato. Estuvimos aquí varios, hace unos dos años, entrevistando aquí a unos amigos que regresamos una vez más. Y estamos en León, Guanajuato porque mañana, no, el domingo, van a tener un evento aquí mi amigo. Entonces nos lo va a explicar todo. Si nos das tu nombre, por favor. A ver, antes que nada, Sar, ¿te acuerdas que nos vimos en la Wit World México? Sí, sí, sí. Sí, la primera vez que nos vimos fue hace dos años. Y hace como seis meses, ¿no? Me llamo Juan Francisco Rodríguez Aguilar, el coordinador del Movimiento Canábico Guanajuato y de la Rodada Canábica León. Y es correcto, nos vimos allá, ustedes tenían un stand y también estaban promoviendo la rodada, ¿no? Sí, un stand un poco improvisado, pero ahí andábamos. No, estaba bien. Dando lata. Difundir la información y lo mismo que estamos haciendo ahorita, muy emocionante, David, en domingo, hoy es jueves, entonces domingo van a tener la rodada canábica, que se hace una vez al año. Sí, tratamos de hacerla anual para tener el tiempo necesario para la pre-campaña y ir concientizando a la gente de que, oye, pues si no pisties, no consumas otras sustancias, pero sí, que sea, es anual. Los fumatones hay, pues ahora sí que entre meses y las marchas que son como en abril, mayo. Oye, ¿por qué eligieron esta fecha? ¿Hay alguna razón por la fecha o...? El clima, no nos gusta que esté tan caliente, o sea, hasta ya sopla el vientecito, está nublado hoy. Y más que nada porque teníamos en mente hacer algo como de disfraces también en un cierto momento, entonces dijimos, entre octubre y noviembre. Entonces ya nos apoderamos como que de esas últimos de octubre, primeros de noviembre, para poder hacer la rodada. Entonces hablemos de la que viene ahorita, en unos días. ¿Dónde va a empezar? ¿Dónde va a ser? ¿Qué van a hacer? Llame todo el... Ok, el speech. Ok, bueno, va a empezar con una concentración a las 3 p.m. en el Fórum Cultural Guanajuato, aquí al lado del estadio, aquí por la biblioteca pública. Entonces esa es la de cajón de siempre. Ahí nos vemos desde las 3, a las 4.20, ya saben que es la quemadera, y ahora sí que arrancamos pista. Ahora vamos a tener una ruta nueva, un tramo más verde, más cultural, porque vamos a pasar por atrás de la periferia del nuevo distrito León MX, que es un complejo muy grande. Entonces vamos a pasar por el Parque Explora por afuera, entonces van a quedar así como el camino perfecto para unas fotos perfectas, para Insta, Facebook. Entonces ahora sí que pensamos también en el contenido que se puede sacar, ¿no? Sí, claro. Y pues bueno, salimos, continuamos hasta el Parque Hidalgo, damos vuelta en U, regresamos otra vez hasta la... por la calzada, así por López Mateos, hasta la calzada, como es tradicional. Y ahí hasta las 8 de la noche se va a poder quemar un gallito bien a gusto. Ya ven, amigos. Ahora, ¿esto es una rodada? ¿Van a haber bicis? ¿Va a haber skate? ¿O qué más viene? Es una rodada amigable con el ambiente. Tratamos de no incentivar el consumo de combustibles. Ahora sí que patín eléctrico, bicicleta eléctrica, patineta, skate, caminando, va a ir una ruta para peatones, o sea que aquí no excluimos, también es pet friendly, vete caminando con tu perrito, y tu gallo. Bueno, y amigos, nada más para que sepan, ellos siempre lo han hecho bien, piden permisos, sabe el gobierno acerca de lo que están haciendo, entonces movilidad y todo eso. Esta vez es lo mismo. ¿Y qué más van a hacer después del evento, bueno, de la rodada? ¿Qué pasa después de la rodada? Ok. Bueno, antes, hoy vamos a implementar algo nuevo en esta rodada, que es poner un tapán con tipo escenario para poner música ambiental, ahora sí que es lo que nos piden mucho la gente. Sí. De, vayan, nada más estamos aquí parados y, ¿no? Pues ahora que va a haber música, vamos a dar, ahí va a ser los premios, que diga, de mejor bici, mejor disfraz, mejor bici tunada y mejor cártel. Ok. Y después de la rodada a las 8, se pueden venir aquí exactamente donde estamos grabando, donde estamos aquí. Aquí es Hikure Pulquería, aquí se va a ver una fiesta de side-trans, de las 8 hasta las 2 y media de la mañana, así que, pues, vénganse a cotorrear. Sí. Aquí es donde estamos, está muy padre el lugar. ¿Hay un rooftop o nada más es aquí? Yo creo que ese día se va a habilitar el rooftop, pero quién sabe, pero... O por ahorita aquí y abajo, va a haber evento abajo y evento aquí en la segunda planta. Está bueno vivir eso, la música va a estar muy bueno. ¿Ya sabes quién va a venir o todavía no? Eh, vamos a, bueno... Allá afuera, primero, antes de venir para acá. Vienen, ¿cuándo sale esto? ¿Cómo? ¿Cuándo sale esto? Pues, si puedo, hoy. Ok, es que se estaría anunciando algo muy... Bueno, vienen unos raperos que están dando ahorita un gira a nivel nacional, puto. Ok. Ahí lo desciframos. ¿Y alguien más llegará o...? Una... Por ahí estamos viendo si también una DJ de México. Ok. Una DJ. Pero esto ahora sí que se va a saber bien, 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 hasta el mero día. Ya sabes que una manifestación es, pasa algo, pasa lo otro y córrele para acá y córrele para allá y solucionalo. Entonces, vamos a, como siempre, siempre en estas rodadas y fumatones y todo, siempre ha salido un saldo verde. Entonces, no hay lesionados, no hay atropellados, nada. Lo más importante, sí. Sí, la seguridad de todos es lo importante. Así que, pues, caigan en la rodada canámica el domingo 29 a las 3 de la tarde al Fórum Cultural Guanajuato. Y los esperamos y llévense su consumo personal y su agua. Exacto. Entonces, pásensela bien. Como dijimos, ya tienen permisos, lo han hecho antes, entonces va a estar muy seguro. Y no es muy... ¿Cuántos kilómetros total? Son 8.9. No es nada. Sí, casi no es nada. Así que ya llegar a fumar. Tranquilo, sí, vas a estar relax. Dime, a ver. Ah, me quería decir una cosa también. Vamos a estar... Hay un abogado. Ok. Va a estar recolectando para quienes se quieran solicitar su solicitud sanitaria ante Cofepris. Para que estén atentos. No sé si quieren llevarse, no sé, un poquito de cash, de efectivo, para apartar su cita. Porque, de hecho, yo ya tengo al mío, ya me lo acaban de dar. Así que ya soy legal para fumar aquí en todo. Así que... Felicitaciones. Háganlo ustedes también. Vayan por su solicitud sanitaria y libérense. Sale, bro. Bueno, entonces, el domingo, yo no voy a estar, pero ellos van a estar aquí. Como les dije, va a estar relax. Van a regresar, va a haber música. Y luego va a estar el after aquí. Esto es una pulquería. Entonces, venden muy buen pulque aquí. Va a haber más música. Entonces, va a ser un buen domingo. Exacto. Pues, muchas gracias, Ar. No, gracias por la entrevista y nos vemos en la próxima. Vamos. Claro que sí. Nos vemos en la próxima. Chao.